Bueno, en el reto 2017, hoy del día 45. Amigos, ¿dónde estoy? Estamos en la ciudad de Juliaca. ¿Y dónde quién o qué? ¿Yo cómo llegué acá? ¿Ví la casa abierta y bueno, miren esta casa? ¿Cómo fue? Cuente a ver. Bueno, como siempre, tenemos un punto de acogida que es el One Shower o la casa de ciclistas de la ciudad de Juliaca, que ellos normalmente lo buscan por el Google, que es los cicloturistas de Sudamérica, que normalmente todos se ubican por él. Ah, sí, porque yo me acuerdo, yo lo contacté por medio de internet y hace dos años por medio de otro amigo que ya había estado en este lugar, pues no lo conocía. Amigo, pues de verdad, pues gracias por hacer parte de este reto 2017 y por unirse en esta noche por permitir descansar tranquilo. Sí, el detalle es que perno están aquí en casa los cicloturistas, ya sea como una noche o dos, para que una espiritualmente descanse y la segunda es mecánicamente ver y verificar sus bicicletas. Más que todo es eso, lo que queremos que es que tengan un descanso placentero y el detalle es como no es tan turístico Juliaca, pero sí pueden estar unos días placenteros acá en la ciudad de Juliaca. Ah, listo. Ah, bueno, entonces para el reto 2017, en el día número 45, la buena, ahí voy subiendo, voy a ir a la mitad. Ah, muy bueno, y a continuar todavía. Ah, sí, claro, te da falta. Lado norte de Perú. Sí, vale, todo bien, la buena. Gracias, amigo.